y si lo domesticamos a lo mejor es bueno al final este bicho no no le da a ver si le pega ahora sí pero pero por qué haces eso ostras suelta me lo oís bienvenidos a mi canal bienvenido de nuevo a la destruy dinos y con tenemos con nuestra aventura prácticamente donde estábamos el otro día en el último episodio domesticamos este gigante domesticamos al mega pitecus boss gigante lo evolucionamos incluso no fue tanto como yo pensaba y me plantea otro objetivo vamos a ir a explorar y a buscar gianotos vale gianotos de gianoto prime y gianoto prensa que pica bastante si no recuerdo mal ni creo que puede ser una buena adquisición además que no tengo como objetivo y a ver si conseguimos domesticar a dos ideas ok code dos encima no uno sino dos pues sí es mi objetivo domesticar dos tíos lo que vamos a intentar hacer o por lo menos es lo que voy a intentar vamos a intentarlo estoy revisando por aquí aquí algo que me va a machacar verdad la cabeza si tengo que empezar a intentar seguir limitando spawns porque esto es una fiesta esta base es un es el festival del humor se llama para que está todo el tiempo machaca bueno 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 tenemos un gianot mira del tiro ya tenemos eso me encanta esto dice este serie me encanta tío salí de casa y tienes un gianot en la puerta todos los días eso así vale mi objetivo domesticar dos vale o sea me gustaría un pedazo verdad un pedazo sí me gustaría domesticar dos ideas porque por cierto la manti no vale para nada en la manti el otro día la aprobamos y esta manti no merece la pena en intentarlo domesticar por la verdad que es una basura muy grande lo hemos cargado ya muy bien y el poni lo dejamos que huya vale tenemos el giganoto un giganoto nivel para este tengo que quitar un 520 es muy bajo tiene muchísima vida pero la verdad que es un giganoto bastante bajo voy a quitarme este este dragón de aquí no me fío de un pelo de este dragón sigue subiendo el dragón de niveles y sin brutal cuánto escala esto es alucinante para mi objetivo prioritario es quitarme el es conseguido 22 giganotos vale y quiero improntar los quiero saber quiero ver cómo acaban daño y realmente no van a pegar la bestialidad que tienen que pegar pero mal ya sea yo creo que lo podría ser bueno o sea poder según podría ser por lo menos decente tío lo que es un poquito desesperado porque un animal decente de esto de los que destruyes mundos y demás no porque la verdad que esta parte está aquí está siendo un poco lo que pasa no todavía un poquito más quiero decir no estamos formando una basura por cierto dicho sea de paso parece que el espon se ha cortado un poquillo tendré que salir y farmear un poquito de lo diré esto que es eternal rodrigual esto lo matamos en un momento que tengo que farmear tengo que farmear y tengo que dejar esto un poco más listo sabes y poner más foundation y demás a ver si lo hago por lo menos para salir más seguro igualmente tenemos la y lo tenemos ahí todo todo medio que o sea es muy simple esto es tenemos un al lado un spam increíble para farmear con alfarro 3 560 es muy pequeño vale es muy pequeño puede salir muchísimo más grande pero bueno tenemos un espon gigantesco ahí cerca pero bueno la verdad es que el poni se ha quedado y pillado verdad no me importa si el poni se está pillando no importa vamos a cargándolo a ver quiero un giganoto pero quiero un giganoto más grande vale no quiero un giganoto quiero que ronde el que o 180 o el 600 que son los dos más comunes que solemos encontrar muchísimas veces así que mi objetivo es encontrar alguno de esos le falta muchísimo daño esta gente tío está pegan muy poco o sea pegan poco no pegan poco pero realmente para lo que son estos o sea el tipo de el tier de animal que estamos usando no está justificado que le cueste tanto es brutal para variar un poco vamos a salir con un dino nuevo vamos a salir con este y vamos a llevar a nuestra obviamente no vamos a llevar nuestra obis vale eso es así vosotros ya lo podéis imaginar que la que va a salir conmigo en la obis tal cual vale también podría salir con uno pues me ocurre mi idea se puede salir con este con este huyben este huyben está muy chulo y la verdad que no lo probé el traje que lleva lo pasamos está manual tío que tengo que configurar las puertas porque se me están abriendo cada vez que paso por una se me abre y como haya una vez un giganoto o cualquier cosa cerca la vamos a liar pardísima sabéis no estaría de más que un día de esto me entretuviese y configurarse las cinco o seis puertas que tenemos que la verdad es que es brutal vale vamos a pillar criopods criopod 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 aquí tenemos las carnes hechas ya por cierto tenemos 56 carnes hechas allí tengo otras 30 el criopod de la nevera vale es un crack también es otra cosa que me gustaría domesticar fuera de bromas el tema de del gacha tío un gacha sería la leche sabe sería brutal para que tenemos por aquí tenemos esto 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 las carnes el huevo de rojo que lo vamos a dejar aquí en la nevera aquí arriba en esta nevera los corazones y demás lo dejamos ahí vale esto lo dejamos aquí para no llevar peso también potión tenemos tenemos de todo y una criopod no hace falta para guardar la obis vamos a llevar a la obis es uno de nuestros animales de bueno 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 espérate vamos a guardar primero este tiene que estar alejado de aquí vale el colega no puede estar aquí este colega tiene 25.000 de vida como le pego un sopa por cualquier bicho mi cosito de culo es que tampoco es un drama porque realmente se domestica muy fácil vale de estos hay muchísimos no es como otros pero maldita sea quiero que me echamos un poquito para atrás no quiero que esté al borde y la obis si queramos a guardar ya no lo vamos a llevar guardado vale a ver saca ahí está obis ahí estamos y no lo llevamos vale entonces lo que vamos a no lo que vamos a hacer es alternar el el weven con con la obis la obis con el weven vale según lo que vaya lo que vaya surgiendo lo que vayamos encontrando todo lo demás esto es basura lo que tendría que farmear también es una cosa que vamos a hacer ahora vamos a farmear el de las cosas tienen muchísimas cosas y entre muchísimas cosas vale giganoto aquí tenemos un giganoto 560 no busco algo más grande también contigo una cosa si encontrarse por ejemplo un anquilo de los del eternal que puedo un anquilo eternal para usarlo de refinería me moraría un montón me vendría genial y tenemos la base y mira y mario está jugando otra vez mario brz o eso creo bueno está siendo atacado su base por otro bicho esto es alucinante tío aquí no te puedes acercar a un lado sin que te quieran matar y mira 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 y eso que está en un pico de hecho es uno de los mejores spot que hay en todo el mapa y mira que está escondido el pobre pues van por él sabes ahora vamos a centrarnos prime giganotos tío prime giganotos prime giganotos por cierto tengo cura no si traigo cura lo que no traigo es agua tengo agua tengo agua no me cambio la cantimplora ponemos esta y tiramos vale ahora la cosa es saber si encontramos el coleguita y ganó todos los aurus lo ventaja que tenemos es que podemos visto algo por aquí volando muy raro para la gente los aurus nada este bicho nada para que nada para que un giganoto tío ahora encuentro giganotos en serio encuentro en donde hay en donde hay pero no hay giganotos eso es alucinante vale a ver otra zona que hemos encontrado siempre muchos giganotos y no está en esta montaña de aquí concretamente aquí en esta zona siempre contra bastante gigante si tenemos suerte encontramos hoy lo que tengo que tener cuidado son con los dragones no me acuerdo este cómo se comportaba con los dragones también podríamos tener un dragón lo cual sería brutal nos vendría súper bien vale nada hay un rex de esos los que fastidia y los que sacan bichos gigantes eso no me gusta oye además este weven podía levantar giganotos tío el primal creo que no podíamos pero otros creo que sí verdad sabéis el que no he probado a mejor el que exhal podía levantarlo imaginais que el que exhal puede levantar el giganoto porque puedo con un brachio si levanto un brachio porque narices no por levantar un giganotos vale ya está le deja otro cuanto pegaba este 34.000 vale se ha puesto una cúpula de caquito maja esto lo ha aparcado todo muy bien a ver a ver tenemos en lo que tenemos que domesticar aunque fuese o sea me gustaría domesticar dos y hacerlos criar además el vuelo el tema bueno de la cría es que la cría sale instantáneo sabes podemos hacer la cría sacrecer instantáneo y una poción del mod que permite hacer que la cría salga instantáneo con el 100% de imprint así que es facilita muchísimo el temario no tenemos que estar esperando que se que madure que sea grande y demás obviamente obviamente esto es una base porque está lleno de bosses no hay cosas así esto es una base lo que pasa que a lo mejor me van a matar el mirad ahí tenemos un indominus en dominus prime fijaos lo que hay aquí fijaos lo que hay aquí esto es esto es esto es el paraíso del terror bueno y mi rex que va a morir tío está pegando algo no 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 le está pegando nada aquí hay un giganoto que está pegando el giganoto y ganó todo el nivel tiene ese giganoto que está agenteando todo menos lo que yo quiero en el otro 560 bueno bueno arriba 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 que no sé lo que más magruño bueno bueno fijaos esto es esto es el infierno mira aquí tenemos otro aquí tenemos otro esto es un esto es un giganoto es un rex son rex es tío no los autos a los autos aquí tengo que tener cuidado porque siempre hay cosas que está las que desmontan y es un fastidio 16 millones tiene ese mamut ese giganoto el problema de este giganoto es que tengo aquí otro bicho este tiene menos millones y si me lo puedo cargar con el aliento que lo puedo cargar con el aliento no le pego nada tío a este bicho y con los tiazo me ha metido un mordisco si me ha metido un mordisco a ver si por aquí podemos digamos ahí vamos a meter el desangrado tío a ver lo puedo cargar no este tío pega poquísimo el gianoto este también quiero ignorarlo no quiero a la cosa es chunga bueno aquí salía mi rex está abajo mi rex está muerto el rex no tenía mejor idea que bajarse aquí ya está el rex está muerto en cuanto se enfrenta que todos estos bichos ya se ha bajado ya está muerto voy a intentar ayudarle aquí con este pero vamos esto ya no lo salvamos ni de lejos por operación rex se vaya a tomar viento ya os lo digo yo vamos me gustaría es que ese gianoto tampoco es muy fuerte pero hay un biche que estunea me da un poco de repeluz si lo pudiésemos llevar en criopod tío es que no entiendo porque no podemos llevar una criopod nuestro rex tenemos indominus tenemos muchísimos rex prime pero no sé cuánto vamos vale el rex le queda un millón novecientos mil de vida y la araña la araña ya va quedando menos vale en tanto a ver si podemos aliviar esto un poco vamos ya que a poco ya que a poco eso es vale ya está cazada viene el otro venga a la fiesta no esto es un gacha esto es un gacha un espectro al gacha pero 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 me lo llevo me lo llevo locos y hoy esperate pero podemos domesticar aquí este que pide lo suelto aquí este que pide este que pide este que pide eterna alfamid también pasivo si de suelto de suelto 10 alfamid dice que se domestica vamos a ver no esto no es a ver split stack quiero que se explique en tres ok 10 vale y probaré no me equivocamos aquí ope así la coge no el agua tío la comida viene bien bien para que bien para que bien para que bien para que a lo mejor lo ve vamos ahi está domesticado el tirón sí señor muy bien se ha comido justo un brutal oye pues si se ha comido las 10 tengo gacha tío y esto funciona de alguna forma especial producción si tiene es lo mismo de siempre no tiene nada he equivocado he sacado a ovis no me acuerdo que tenía la ovis pensaba que la que yo puedo estar a los días bueno pues llevamos ya vamos espectral eterna el espectral gacha no sé si me va a servir para algo pero bueno guardamos la ovis también los de wyvern personalmente creo que tengo que tener cuidado porque como me enganche y me reviente me va a pegar una paliza bastante guapa esta zona de aquí jauja y mira mira aquí hay un montón de bichos siempre bueno bueno espérate que nos ha enganchado la manticore bueno bueno la manticore es más rápida que nosotros eh ostras espérate 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 que se lía que se lía que se lía no te voy a tener ésta un millón doscientos 1.200 1.600 1.600 tío ostras espérate ya con ella vale igual que bajar de 1.200 o así va a ser va a ser una fiesta vamos vamos venga vamos tío tiene que morir tiene que morir Anticore. Vamos. 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 Ahí estamos, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Guau! Lo que he conseguido. Está ahí el Lodowiven, tío. No quiero esperar con los Lodowiven. Hay otro Lodowiven ahí. Esto es una fiesta, ¿eh? El Lodowiven sí que es peligroso porque es él sí que puede reventar. A mí. A mí al piloto, os quiero decir. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, ya queda 400.000. Los Tilacolios aquí son mortales, ¿sabes? Esto está plagadísimo de Tilacolios esto. Mira, vamos a acercarnos por esta zona que es más segura. Y vamos a poder ver los Tilacolios en los árboles. Seguro que aquí vemos alguno, ¿eh? O sea, fijaos. Esto va a ser un momento. Y estoy seguro que aquí hay un montón. Ahí tiene que haber Tilacolios en los árboles. Vamos, que podamos ver. Ahora me he dejado tirado y no ninguno. Pero vamos, mira, ahí ya tenemos uno. ¿Veis? Ahí tenemos uno. Ahí tenemos dos. Tenemos dos. Tres. Ahí lo tenéis. Cuatro. Hay Tilacolios por todos lados, tío. Es brutal. Está plagada de Tilacolios esto. Por ahí no vemos nada. Ahora mismo, de momento... No, por aquí tampoco creo yo que saca mucho fin. Nosotros siempre lo hemos visto por aquel lado, ¿verdad? Siempre lo he visto por el otro lado. Voy a acercarme a este risco de aquí, a esta montaña de aquí. Por cierto, es muy chula. Fijaos, esta zona de aquí. Muy aislada. Mira, esta zona de aquí es más tranquila que mi base, ¿sabes? Lo cual ya es sorprendente. La zona de aquí. Ahora, hemos dado la vuelta al mapa entero, ¿eh? Estamos volviendo a donde está mi base, tal cual. Por el otro lado, pero estamos volviendo a donde está mi base. Ahora la cosa es a ver si por aquí... Bueno, aquí tenemos el criadero de dragones profesional, ¿sabes? Ahí lo llevas. ¿Habes visto la cantidad de dragones que tiene ese tío? Esta es la zona donde lleva construirlo. Lo que pasa es que había aquí un bicho que era un fastidio. Es una manticora abandonada. Este tío abandona... Este tío abandona de bichos que no veas. Este, este. El Fakus... Fakus C... Js... Este abandona de bichos. Al final va a acabar destruyéndole todo. Porque abandona un montón de bichos, tío. No es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Que los encuentro. A ver. ¿Por aquí encontramos algo? No. Pero aquí tampoco. Nada. Creo que los giganotos o están al lado de mi puerta. Se han salido bastantes por ahí. O están por la nieve o están por esta zona, ¿no? No lo veo yo mucho aquí. Vamos a pasar por el lado de mi base a ver si por ahí ha exponeado algo y expone algún giganoto. Al final no vamos a encontrar los giganotos que estoy buscando, tío. No hay giganotos por ningún lado. O sea, hay muchísimos de fuego. Muchísimos también. He visto también algunos que veneno, pero de... Mira, aquí tenemos... Mira, parece... Mira, hablando. Mira, aquí parece que tenemos uno. ¡600! ¡600! Vale. Aquí tengo un nivel 600. Ok. Ha llegado el momento. A ver, pillamos la Obis. Viene en Dark World. Tío, no me lo creo. Viene en Dark World. No me lo creo, tío. Ahora viene también una Mantis. Esto es... Esto es aguja, tío. Esto es... Espérate que viene un... Hay una Purlovia ahí. Espérate que viene una Purlovia ahí también. Espérate, mira, mira. Esto no es solo esto, ¿eh? Y además hay una Purlovia aquí escondida que va a saltar en cuanto yo me despiste. Vamos, venga. ¿Qué le falta a esta Mantis? ¿Cuánto tiene la Mantis? Ah, me ha asustado. Yo pensaba que tenía cuatro millones de la Mantis, tú. Vamos. Venga. A ver si cae ya. No le estoy dando, ¿eh? No le estoy dando. Vamos. Ha caído ya. Perfecto. Vale. Vamos a cargarnos a este. Lo que voy a hacer ahora es... soltar aquí la Obis. Retro al gacha. Obis. La Obis. Suelto. Y guardo este. ¿Seguramente va a tener look chulo? Pues posiblemente. Pero no tengo mucho tiempo para pensarlo, ¿eh? ¿Vale está la Obis? Está aquí. Vale. Ah, por aquí ya noto, ¿eh? No sé si le voy a poder dormir con la Obis. Voy a intentarlo. No las tengo todas conmigo, pero bueno. Le he metido unos trazos. Un hostil de 500.000. A ver cuánto torpo le sube este hostilazo. Yo creo que de todas maneras tenemos que darle con esto también, ¿eh? Pero creo que también hay que subirle el torpo con esto un poquito. Porque si no, esto no compensa, ¿eh? No. No se compensa el daño que le hacemos con el torpo. Le meto el otro. Aprovechando que está ahí tranquilito. Yo voy a aprovechar mientras está ahí tranquilo. Para sacarle un poquito de ventaja, ¿sabes? Ahora está huyendo. Se está cargando un... En fin. Ahora se está haciendo daño con un Ketrosaur. No me lo creo. Ahí estamos. Mientras estamos, estamos subiendo el torpor normal. O sea... Así. Tranquilamente. Ahora se ha pirado para allá. Bueno, se ha pirado de pirarse, ¿eh? Del todo. Fíjate que aquí se lía. A ver. Vamos a soltar el arma, tío. Vamos. Venga. Hola, Giganoto. He fallado. Le está pegando un Ketrosaurus. Ahora sí que muere. Ahora sí que muere Giganoto este. Ahora sí que muere porque le está pegando un Ketrosaurus. Y esto ya es la muerte. Se está matando a sí mismo. No me lo creo. Para uno que encuentre se vea con un Ketrosaurus. Esto es la leche. Está muerto, ¿eh? Está muerto, está muerto. Entonces, esto se mata al solito. Al Ketrosaurus le quedan 600.000 de vida. Y a este le quedan 800.000. Ya está. Está muerto, tío. Giganoto. No me lo creo, ¿eh? Más palma del Giganoto en mi cara, tío. Además, aunque no palme, esto no se cura. No hago nada con él. Es alucinante, ¿eh? Mira que le está pegando al Ketrosaurus. Le está pegando una Obis. Bueno, al final va a ser mejor el Ketrosaurus, tío. Otra cosa. Mira, mira, mira. Falta nada. Lo mata. Murió Giganoto. Murió Giganoto. El único que ha quedado soy yo tirano. Te mato, tío. Ya por vergüenza. Aquí nadie sale vivo. Esto es flipante, tío. Yo estoy flipando. Yo alucino con esto. Qué mala suerte tenemos. Es increíble. Vamos. Este, este, este es el que ha liado. Este, este. Y si lo domesticamos, a lo mejor es bueno al final este bicho, ¿no? Mira, pero le pega al aire. Mira, a la Obis no le da. A ver si le pega. Ahora sí. ¡Oh! ¡No, me la dejó colgando! ¡No, me la olvidé! ¡Pero, pero ¿por qué haces eso? ¡Ostras! ¡Suéltame la Obis! ¡Suéltame la Obis! ¡Es mío! ¡Oh, Dios! ¡Qué aliado, tío! No me acordaba que hacía eso. La Obis, menos mal que se está defendiendo. Ahí estamos. Menos mal. ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? Vale. Le he metido la hostia. ¡Otra vez! ¡No me lo creo! Espérate, que hay otro giganoto ahí. Otro giganoto muerto por otro que el Torsaurus. Hay un todo... Un todo... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿A quién le está pegando? ¿Por qué no me la suelta la Obis, tío? Suelta. Bueno, bueno. Defínete como tú puedas. Está bien mi Obis, ¿no? Mi Obis está... Bueno, mi Obis no está entera, ¿eh? ¡Me la va a matar, eh! Me la va a matar. No tengo armas, ¿eh? Me la mata. Que me la mata. ¿Y qué hago yo? No tengo arma. No tengo nada. Al final, yo he pegado con el hacha, ¿eh? A pesar de que he pegado el hachazo de 200. Vamos, sí. Muy útil. Claro. Escúchame. Mátalo. No puedo. Me la va... ¿Qué le pasa a la Obis? Me la está haciendo gigante. Me está desangrando. Me la va a matar, tío. Vale, vamos a dormir aquí en Torsaurus. Oh, Dios. El hitbox, tú. No puedo, ¿eh? Vale. ¿Lo duermo? Voy a intentar lo dormir, ¿eh? A base de hostias, ¿eh? ¿Eras tú como lo digamos? ¿Le he dado? Le estoy dando. No le estoy dando, tío. Me está dejando aquí. Me está dejando... Dios, Dios, Dios. Me mata. Es que me va a matar a Obis, tío. No está mío. Oh, Dios. Mira la Obis. La Obis gigante va a morir. No me lo cree. Me va a matar la Obis, tío. Me va a matar la Obis. Saca, 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 saca. Eh, femenicos. ¿Se la ha cargado? Se la ha cargado, tío. ¿Puedo subir? ¡No! Se la ha cargado, tío. Que entró Sauru. No me lo creo. No doy ni una. No fastidies, tío. Tengo dormido el Weaven. Y se ha cargado mi Obis, tío. Tenía buen inventario. Tenía buen inventario. Tenía corazones. La poción. Sangre. No hay más, me da igual. Aquí estoy en la nieve. Con mi Weaven. Lo único que me queda. Dormido. No tengo nada para despertarlo, ¿vale? O sea, no tengo nada. ¿Esto le queda? ¿Cuánto le queda? Esto le queda un ratazo hasta que se despierte, ¿no? Sí, esto le queda un ratazo. Ah, no le queda tanto, ¿eh? Realmente yo creo que va a salir bastante bien. ¿Tiene inventario? Tiene inventario. Vale. Tiene dos niveles, pero no puede actuar sobre él. ¡Ju! Pero ya tiene que estar saliendo más chungo, ¿no? He perdido la Obis, tío. Vale. No te aumentas. No pega nunca a Entrosaurus. Hmm. Pero suele ser buena idea. Crío Cygnes le queda 240. ¿Qué caso son así? No tengo armas. El problema es que no tengo armas, ¿eh? No tengo armas. ¿Y si domestico a Entrosaurus? ¿Lo podré domesticar? ¿O me voy a meter en un lío? Yo por llevarme algo ya, ¿eh? Yo por llevarme... Este no es rápido, ¿verdad? Uy, pues sigue rápido, sí. Vamos. Vamos a intentar a ver si lo podemos evitar. Mientras tanto estamos dando vueltas. ¿No le sube el Torpor? Le sube muy poquito el Torpor, ¿eh? Le sube muy poquito. Me va a machacar. Me va a machacar el lomo. Me va a machacar el lomo. Me estoy complicando la vida un montón. Vale. Segunditos de nada. No quiero acercar a los Wyvern, ¿eh? Vamos, no es mala. Tengo el Gacha para sacarlo. Pero el Gacha tiene 10.000 de vida. Lo va a matar de una hostia. A ver. Oh, ¿te ha atascado ahí? No, no, no. No te ha atascado, no te ha atascado, no te ha atascado. Vale. Va por 3 millones, ¿eh? Oye, visto que se ha cargado un Giganoto. Visto que se ha cargado muchos bichos. O lo mejor no es... Mira, ya se ha levantado el Wyvern, ¿eh? Aunque todavía tiene el Crio Cygnus, aún ya se ha levantado. Vale, pues este está casi, ¿eh? Pues me enviamos un Ketrosauros por probarlo. Por lo menos lo podemos probar. Vamos, esto está siendo una fiesta, ¿eh? No me está saliendo nada bien en este sitio, tíos. Mira que salí con el objetivo de domesticar un Giganoto. Estoy domesticando un Ketrosauros. Bueno, no, estoy domesticando un asesino de estos, ¿no? En verdad. No te vayas ahora, tío. No es justo, ¿eh? No es justo que te vayas a ir ahora. Claro, ¿ahora que la fiesta se pone guay? Vale, vale, que viene, que viene, que viene, que viene. Que se ha arrepentido, que se ha arrepentido, que se ha arrepentido, que se ha arrepentido. Se ha arrepentido nuestro colega. Le meto otros dardos. Realmente podría aprovechar más los dardos, pero bueno. Mira, está huyendo otra vez. No hay que enfiarse porque luego se gira para ti. Aprovecho. Oh, no, no, que se gira, que se gira, que se gira, que se gira para mí. No, no, no se gira. Está huyendo, está huyendo. Está huyendo. Tres segunditos. Dos, uno. Oh, se ha fallado. Empieza a bajar el torpor. Cuidado. ¿Por qué no dispara? No ha cargado. La madre que parió. Vale, ya está. Le ha metido los triazos. Viene para acá. 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 ¿Cuánto le queda? Vale, 300k, 200. El último disparo. Este es el último, ¿eh? Ahí está, dormido. Vale. ¿Qué le pedía la off cesta, tío? Vamos a ver. Por lo menos por llevarnos algo. Es que no estamos sacándola, claro, tío. Vale. Esto pedía... Piedra y tal. Vale. Piedra. Y esto. Vale. ¿Dónde está el Ketrosaurus? Está ahí. Vale. A ver. Vamos a sacar esto. Hacemos una de estas. Que bueno, esta podemos farmear los cocos. Este pide cocos. No hacen que sacamos los cocos. Vale. Esto. Y sacamos de aquí cocos. 40, 80... 150 cocos. Vale. 150 cocos para el señorito. 190 cocos. Ahora, venga. A comer. Vale. Es un Ketrosaurus. ¿No sirve para algo? No tengo ni idea. ¿Es bueno? No. Seguro que no. Pero bueno, por lo menos ya tenemos algo. Por lo menos probamos algo distinto. Y este todavía está con el Cygnus. Aunque ya funciona con el Cygnus. ¿Me puedo subir ahí? Todavía no me puedo subir ahí. Uy. Que lag. Ese es un 6 del servidor. No. Está con Cygnus todavía. De cada 25 segundos. Vale. Este se va a domesticar ya, ¿no? No podemos llegar a una crío. Si este se doméstica ya. Perfecto. Tenemos Ketrosaurus, tío. Esasino. ¿Me puedo subir ahí del tirón? ¿Me puedo subir ahí del tirón? Qué guapo. Ah, pero no. Ah, sí, mira. Me subo a la cabeza. Ja, 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 ja. No, aunque Ketrosaurus no lo voy a pegar. Oh, qué lento es. Es súper lento. ¿Farmemos algo? No, no farmeo nada. ¿O le hace hace algo? No. Voy a pegar un zambombazo a este mamut. Quiero probar a ver cuánto pegamos. Se ha cargado una Ovis de 5 millones, ¿eh? Parece una tontería gigantesca, pero se ha cepillado una Ovis de 5 millonacos. O sea. Aguidado en el temario. 14.000 que pega, ¿eh? Hay que pensar que pegamos 14.000 y el mordisco no lo hace nada mal, ¿eh? Dos millones de vida. Y 14.000 de hostia. Cuidadito con el tema. Con lo mejor no quiera el señorito que en Ketrosaurus. Mola. Me quedan 12 dardos. En base tengo otros 30. Vamos a domesticar. Aquí hay una Ovis. Por esta zona de aquí ya tenemos una Ovis. Vamos a intentarlo domesticar. Para cubrir la que hemos perdido. Al final tengo un... Vamos a tener que criar a Ovis por un tubo, ¿eh? A este paso. Y aquí la tenemos. Vale. Me coloco. Y me la llevo. Cuidado con la Ovis que me revienta, ¿eh? Vale. La llevamos enganchada. Nos la llevamos a lo cerco. No sé ni el nivel que tiene. No tengo ni idea, ¿vale? Pero no es buena idea el girarse y testearlo. ¿Por qué? Porque la Ovis cuando te giras cambia la posición del Weaver y te pegas un hostiazo en plan guapo. Así que por lo menos vamos a intentar domesticar esta Ovis. Aunidracode. ¿Qué más te está saliendo esta serie? Pues son cosas que pasan, tío. Así es el juego. O sea, no siempre tiene que salir todo perfecto. Tiene que salir todo bien. A veces cobras, otras veces no cobras. Y a veces pasa estas cosas. Así que... Es así. Vamos a hacerle. Hemos cambiado a Ovis por un Kentrosaurus. Bueno, espérate, espérate. No, no, el dragón. No quiero entrar en combate con el dragón ahora. ¿Me ha visto? Me ha visto, tío. Me ha visto el dragón, tío. Me ha visto el dragón. La madre que lo trajo, tío. Qué coñazo. En fin. No paran, colegas. Es que siempre es igual. Es 24-7, ¿eh? Vale. Lo he dejado atrás, ¿eh? Lo he dejado atrás. Lo he dejado atrás. Genial. Vale, ¿veis lo que os digo? La Ovis ataca. En cuanto te giras, lo sueltas o lo que sea. Tasca en toda la cabeza. Vale, vamos a revisar aquí lo que tenemos por aquí. Siempre suelo haber por aquí bastante basurilla. Un Alfa Indominus. Lo bueno, el tema del sexo que tenga me da igual. Porque realmente tenemos una poción para cambiarlo. Pero es para revisarlo todo. Reapers. Fijaos. Es que me vine aquí pensando que era una zona tranquila. Y finalmente esto es el infierno igual, ¿eh? No hay bosses. Pero a nivel de Dino, jauja. Vale. 12 dardos. 12 dardacos. ¿Podemos dormir de la Ovis con 12? No sé ni nivel que tiene. Vamos a mirarlo. A lo mejor es una Ovia a nivel 10, ¿eh? No lo sé. A ver. Si podemos pararnos aquí. No, 580. Guay. Una 580. Y una frena, una frena, una frena. Cuidado con las áreas. Cuidado con los minions. Que los carga el diablo. Y, por ejemplo. Ahí, ahí. Va. Súper complica manejar esto. Este weven es muy complicado. Vale. voy a dejarlo aquí. Vamos a intentar ver si lo podemos dormir usando esto. Vale, me piro, va a soltar Minion, va a soltar lo que sea, me piro de ahí, no quiero saber nada. Vale, solamente de momento, solamente está haciendo explosiones, ¿vale? Durante la duda. ¿De aquí tenemos acceso? No, no tengo acceso desde aquí. Ha fallado, tío, el Dardo, no me lo creo. ¿Por qué ha fallado? Ha soltado Minion, soltado Minion, soltado Minion, soltado Minion. No lo dormimos con los Dardos que tengo. No. Más arriba. Ahora se le ha dado. Yo alucino con esto del mod este, tío, el hitbox. Es brutal. Me cae un Dardo nomás. Tengo que ir para allá, eh. Voy a meter el último Dardo. Si le entra, claro. Fijaos, eh, con los Dardos que he fallado, ya debería estar dormida. Ya está, me voy. Nos tiramos para allá. Vamos a pillar más Dardos. Aquí en base tenemos más. Y también tenemos ahí un Dragon Prime, ¿sabes? Y también tenemos un Werber en Prime. También tenemos de todo Prime. Prime, Prime, Prime por un tubo. Vamos. Los Dardos. Los había dejado aquí, ¿verdad? Sí, los había dejado aquí. A veces porque falla el puntero, tío. A veces pierdo el puntero de la visión. Hacemos esto. Creo que va a ser más práctico usar el Griffin para esto. Creo que va a ser mucho más práctico. Es más manejable que el Dragon. Y muy bien, vamos. Vale, ahora nos domesticamos esta Ovis. Por lo menos recuperamos la Ovis que hemos perdido, ¿vale? No hemos perdido nada. Encima nos llevamos un Ketrosauros y un Gacha, con lo cual no está nada mal. A ver. Vamos a ver. Frena. Frena, 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 frena. Ahí estamos. Ole, ole. Muy bien, buena, Griffin, tío. Esto ahí. Vale. Ahí va. Se duerme ya, ¿eh? Yo con este dordo ya se duerme. Dormido. Dormida la Ovis. Sí, señora. Solo te falta que no me reminte la cabeza. Ay, no. El bug del Griffin, tío. Es brutal, ¿eh? Ahora. Aquí sí. Vale. Lo bajamos. Este es la Ovis que comía, tío. Debería ser el experto de domesticando Ovis, ¿eh? Pero bueno. Podemos hacer Spyglass. Vale. Seis, por ahí me pide. Cuatro. Cinco y seis. Vale. Seis comiditas que le hemos metido, ¿vale? Con lo cual la Ovis en principio ya está hecha. Ahora la cosa es que se domestique. Bueno, hemos recuperado una 580. La verdad es que no está mal. Deberíamos de plantearnos hacer crías para que todavía fuesen mejores, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos súper fastidiados. A ver. Dale. Ya está domesticándose. Ok. 17%. No se domestica más. No me gusta. Volver a Pataki no puedo volver, así que mal negocio. Vamos a ver. Vamos a acercar el Griffin un poquito. No quiero que esté tan lejos. No sea que venga algo. Nos revinte la cabeza. Tengo 16 niveles en el Griffin. Este está sin levear el Griffin, ¿eh? El Griffin este está sin levear, tío. Este Griffin a lo mejor... A lo mejor este tío era un crack y estoy aquí pasando de él, ¿sabes? Voy a meter aquí una poción... Tiene una poción aquí de experiencia alta, ¿no? Mira, esta, esta. ¡Pum! Ahí lo llevas. El tirón. Debí gastar el Ovis, pero el Ovis, la verdad, que como caza tan bien... Casi que mejor. Para esto me ha dado seis niveiracos. Seis niveiracos... No, el de daño tampoco escala muy allá. ¿Cómo va esta? Está comiendo. Vale, está en 98, 99 y... Levantada, ya es mía. Perfecto. Genial. Vale, paramos aquí el Griffin. Lo guardamos en un Agriopod, que va a estar seguro. Y vamos a salir con el Ovis. Vamos a limpiar toda esa zona que tenemos ahí delante, ¿vale? Delante de la base. Eso es. ¿Hay algo en el inventario? No, no hay nada. Vamos. Abrimos esto. Al final, este cerco lo estamos compensando con las Ovis. Claro cual. Sí, la vida. ¿Es tierra? Sí. Vale, vamos a empezar a farmear aquí con las Ovis. ¿Me lo que hay? Con nuestra Ovis. Vamos a empezar aquí a pegar castañazos a todo el mundo. A ver. Ahí vamos. 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 Ahí estamos. Ahí vamos. Venga. Bueno, bueno, bueno. Aquí sería. Aquí sería. Bueno, espérate, 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 que me la cargo. Me la cargo. Me la cargo. Oh, Dios. No, 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 no. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. No, no, no. Abajo no. Abajo no. Abajo voy. La mato. La mato, eh. La mato y me mato. Claro, me bajo. Me bajo, 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 me bajo. No, no me dejes. No, no, no me dejes, no me dejes. Uh, uh, uh. Casi la lío. Casi la lío partísima. Oh, Dios. La iba liando partísima. La estamos liando partísima. No, no, la estamos liando, eh. La estamos liando. Lo puedo curar, lo puedo curar. Si te voy a curarla, ¿vale? Vamos. Bueno, aquí sería un pitoso. Este que no veas. Este es eléctrico. Este me desmonta, eh. Bueno, tiene un muñón. Tiene muchísima vida, eh. Vamos. ¿Puede? ¿Aguanta? Aguanta, lovis. Aguanta, 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 aguanta. No tiene mucha vida esta lovis, eh. Pero bueno. Y ahora voy a pegar una explosión de estas. Ah, voy a encasar al rex. Uh. Me salvo. Oh, no. No, no, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Un raptor, no. Un raptor, no. Los raptores no, tío. Los raptores, por los raptores sí que no paso. Me desmontan, me machacan y me destruyen. Oh, me ha ido, llevan toda la boca. ¿Qué es lo que me ha dado? Immortal Tech Saddle. Oh. Para el tech. Guay. Eh. Y ganó, ¿no? De fuego. Ahí lo llevas, chaval. Hostiazo que te llevas. Este cae fácil. Estos son super sencillos. Además este es 360, ¿vale? Este tío no era nada. Pero bueno. Nos lo cargamos. Este no quiero yo domesticarlo, ¿vale? Es muy pequeñito. En 360. Creo que lo mejor es el rayo. El rayaco este, si le damos bien. No le di bien. Mira, mira. Este rayo, si le das bien, es brutal. Y mira, mira. ¡Wow! ¡Qué pasada! Como pegar a Hobbes, tío. Vale, tengo 68 nivelacos, ¿eh? Mira, salen indóminos delante nuestro. ¿Lo habéis visto? Además salió volando. Le voy a meter 5 nivelacos ahí. Mira, 6 niveles, ¿eh? Esta va a ser más de tanque que nunca. Y le vamos a meter aquí daño también. Vale, vamos a por 1.100 de daño. O sea, el restaurante realmente tiene buenas estadísticas, ¿eh? Ah, mira, un arco compuesto del mod, tío. Todavía no tenía ninguno de esos. Vale. Allá. ¿Este indóminos? ¿Qué nivelito tienes, indóminos? Dime que tienes un buen nivel y es un regalo del juego, ¿va? ¡Por Dios! Un nivel 360. No fastidies. Teranodon. Placa. Me lo llevas. Otro indóminos ahí al lado. Un arosaurus. Zaka. El indóminos este 520. Bueno, un 520. Me lo llevas. Me lo ha cargado el Rex de una hostia, ¿eh? ¿Qué ha sido ese sopapo? Así de explosión, tío. Yo no he sido, ¿eh? ¿Me lo cargo? No sé si agármelo. Bueno. Mira, mira, mira. ¿Cómo metelo a mí con el rayo? Mira, mira. ¿Cómo destroza, tío? Es brutal con el rayo. ¿Cómo destruye? ¡Qué pasada! ¡Vamos! Ahí lo lleva. Oh. Cuidado que me estrello. Vamos por aquí. Aquí había un dragón antes que me pude incordiar, ¿eh? Me voy a pasar por aquí porque creo que aquí... Bueno, bueno. Cuidado. Cuidado que cobramos, ¿eh? Alpha Elemental Weave. Nah, este me lo cargo. Este no lo quiero yo para nada. De momento. ¿Me está pegando a mí? No, no. No, no. Me está pegando a mí. Vale. Seguimos. Aquí había ante un alfa... Un dragón. Eso sí que era un problema. Ese dragón. A ver si está a una altura que yo lo pueda... Aquí está, aquí está. Aquí está. Está a una altura perfecta. Ese sí lo podemos domesticar, ¿eh? Este sí lo podemos domesticar. Ahí está. Me lo hemos dado, ¿eh? Bueno, le he dado el aire, pero me lo he cargado. Ah, no. Esto no se puede tamear. Bueno, pues entonces me lo cargo. Mira. Jugamos aquí al tiro. Mira, mira. Jugamos al tiro al plato, ¿eh? Me lo cargué. En el aire, tío. Me lo he cargado. ¿Cómo? De vida. Bueno, me ha machacado. La verdad que si es daño de DOT, lo que recibimos estamos fastidiados igual, ¿vale? Esto no podemos hacer nada. Pero bueno. Vale. Vamos a subir de nuevo. A ver si ahora, después de que nos tiran hacia abajo el Yutyranus, el troll Yutyranus, podemos hacer algo. Tranquilo, parece domesticar. No, este está salvaje. Vale, vamos a subir. ¿Por dónde se subió? Por aquí. Subió por aquí, por la izquierda. Si no recuerdo mal, ¿no? En pasillo. Sí, aquí está el pasillo. Va a subir. Aquí. Y subimos donde tenemos la base. Mira, a ver. Este Yuty, se vaya el hostiazo para dar el Yuty este. Vale, voy a cargar bien la carga de la Ovis. Atentos, el hostiazo que se va a llevar el Yuty, ¿eh? Atentos, el hostiazo que se va a llevar el Yuty. Ahí lo llevas. De 600.000, ¿eh? Frescamente. A dormir. Ja, ja, ja. Me vengo de Yuty, tíos. Vale, oye, ese Griffin, a lo mejor me hace gracia ese Griffin, ¿eh? A lo mejor me puede gustar. ¿Lo cargo? Ahora sí. Perfecto. Le damos aquí a esto. Oh, 130.000 con el buffo, ¿eh? Mira, mira, me he llegado de 97.000 de hostia con el buffo ese. Espérate, 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 que esta Ovis... Esta Ovis... Manda, tío. Curamos de nuevo. Mira, ciento y pico mil. Es que la Ovis la leche. Esta Ovis la leche. Esta Ovis es la bomba. O sea... Dejado de... De... De lo que quiera. Mira, mira. Mira lo que hemos hecho en un momento. Oh, Dios. Uf, me lo he cargado. A la primera. Mira, si no, palmaba. Mira, mira. Fijaos este T-Rex, ¿eh? Buffo entero. Pegamos de 300.000 por tick con el buffo, ¿vale? ¡Guaga! ¡Qué pasada! Hemos pegado 300.000 de tick por buffo. Con el buffo a tope, tío. O sea, eso es brutal, ¿sabes? 300.000, mira. Mira que tenemos una buena familia a pegarle de hostias, ¿eh? Mira, mira. Mira, 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 mira. Ahora no. Esto no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, joder, joder! ¿Para qué haces esto? ¿Por qué? 16 segundos, ¿eh? ¿Me da hostio? ¿Recibirá? ¿Morirá? No, 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 no tiene daño de caída. No tiene daño. Ah, menos mal, no tiene daño de caída. Adiós, ¿eh? Me voy a pastar. Le ha liado. ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Oh, Dios. Fijaos dónde me ha dejado, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Bueno, bueno, aquí se lía, aquí se lía, aquí se lía, aquí se lía. ¡Hay un raptor, hay un raptor, hay un raptor! ¡Oh, menos mal! ¡No, no, no, no! Quiero dejar... Oh, Dios. Me machacan. Me machacan, me machacan. A ver si le puedo dar con este. Ahí estamos, vamos. 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 Venga, venga, venga. Ah, bien, me lo cargamos. Perfecto. ¡Uf! ¿Dónde está el Juti este? ¿No había desaparecido ese Juti? ¿Dónde está este dragón? Este dragón no sé. Ah, mira, ese es un Prime, pero ese, para domesticarlo, es una fiesta. Vale, la Obis está súper escoñada. La Obis está a tope, ¿eh? La Obis está a tope, con lo cual, guay. En serio, tíos, es desesperante. La Obis está... Es susceptible... El Juti Lanus es el que me fastidia todo el tiempo, ¿eh? Nada, y me está... Y me está... Y me está... Me está gruyendo otro por detrás, ¿eh? Míralo. Menos mal que esté normal. Que no molestes, hombre. Ya está. Bueno, volvemos a intentar subir de nuevo. Entonces, ¿qué hay? Lo que pasa es que los Jutis tienen muchísima vida, esos Jutis. Y es un fastidio, porque si lo vas a cargar... Por cierto, aquí me he atascado yo. No puedo subir por aquí, ¿verdad? Sí que puedo subir por aquí. Yo creo que sí. Ah, eso es. Si lo vas a atacar, tío... ¡Oh, Dios! Viene otro Juti detrás. ¡Uf! ¡Oh! Me he quedado. Me he caído por poco. Vale. ¿Dónde está mi base? Mi base está para allá. Vale. Vamos a intentar evitarlo. Voy a intentar no pelearme más, tío. Quiero llegar a mi casa. Por aquí se sube, ¿no? Sí, por aquí. Bueno, aquí tenemos otro Indominus. Un 360. Este da igual. Este va a caer. De dos hostias. Ah, para estar. Míralo. Me lo cargo del tirón. Y a comérmelo. Pero... Ahí está. Bueno, tengo que subir por la izquierda. Me tira lo complicado que está siendo el día de hoy, ¿eh? Al final tengo más tiempo. Al final creo que mi mejor Dino, con muchísimas diferencias, es la Obis, ¿eh? La verdad es que, fijaos, he domesticado el Kentrosaurus y al final ni siquiera lo he testeado, ¿sabes? O sea, hemos hecho todo el episodio para domesticar un Kentrosaurus, ¿cómo lo veis? Bueno, aquí salió un pitoste, aquí atacaba algo, porque aquí se han movido todos a ese punto, con lo cual ya sabéis lo que significa, ¿no? Hostias por doquier. Así que, es lo que hay. Voy a soltar aquí el... ¿Por qué se mueve la Obis? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué? ¿Por qué te quiere suicidar? ¿Por qué le pasa eso a la Obis, tío, a veces? No sé bien por qué se quiere ir muchas veces de frente andando. No lo sé. Vale, a ver, el Kentrosaurus, este sí lo voy a soltar, ¿vale? A ver si lo vamos a soltar aquí. Y... El Robot Griffin, el Gacha Espetra, ¿vale? El Griffin lo vamos a guardar, por si acaso. Me fui a un pelo, ponemos aquí esto, ponemos aquí este otro. Y esto lo vamos a guardar aquí. El Griffin y demás, para no perderlo, y listo. Pues, tío, lo vamos a ir dejando aquí. Es un día un poquito extraño, no hemos conseguido ningún nuevo objetivo que nos hemos propuesto. Pensé en Domestika Gigantos, pero perdimos la primera Obis, y eso nos ha hecho perderlo todo de nuevo, volver a empezar, y hemos conseguido otro Obis, que la verdad es que no está mal. Voy a ir con el Eteo del Dragón, ahora lo coloco bien. Pues nada, de hecho, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado, dejaros cualquier comentario en los comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo, tío. Un saludo, y hasta la próxima.